Música Nadie lo vio Bueno, pero seguimos Con Me Voy Ojalá y les guste Un, dos, tres, cuatro Caminando por la calle Muy contento, agarrado de la mano Te paseabas con la chica Presumiendo en todo el barrio Todo el barrio Me lastima, pero ya me voy de su lado No supo valorar a una niña chica Prima como yo Como yo Mis amigas, mis hermanas Me decían todo el tiempo que no Me enredé con estas Con estas cosas me de amor Me de amor Y ahora estoy Queriendo te más y no sé Cómo expresar lo que sientes Mi corazón Me apoye Me voy pa' de siempre y no Y no regresar nunca más Nunca en amor Y ahora estoy Y ahora estoy Queriendo te más y no sé Cómo expresar lo que sientes Cómo expresar lo que sientes Cómo expresar lo que sientes Mi corazón Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy pa' de siempre y no Y no regresar nunca más Nunca en amor Nunca en amor Me quedo Muchas gracias Nos despedimos Muchas gracias 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 Gracias.